Calienta, 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 calienta A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pistole escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quiera se quieren queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alto no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan la quente, llegan la quente, llegan la quente Ya, ya